Buenas tardes, volvemos a vernos en este día tan fantástico después de haber escuchado unas ponencias muy profesionales con mucha didáctica y mucho acercamiento de los profesionales naturopatas al público en general. Pues necesitamos ahora colaboración de todos los aquí presentes para la charla que viene a continuación, que es muy definida. Estamos en atención, por supuesto, a todos los comentarios, todo lo que nos podáis preguntar a través de las redes y damos comienzo al panel profesional denominado la naturopatía en atención primaria de salud. Vamos a abrir el debate con una puesta en situación de Manuel Navarro. Adelante, Manuel. Bueno, pues para abrir un poquito, presentar debate, el tema es cómo está constituida lo que se llaman los servicios sanitarios, concretamente aquí en España y creo que en toda Europa y en América también, ¿no? Tenemos la atención primaria, que es la clásica, ¿no? Después la atención ambulatoria, que le llaman atención secundaria de salud y después la atención hospitalaria, que es la atención terciaria. A partir de ahí, a partir de ahí, se van estructurando y aquí en España, en cada comunidad autónoma, pues tiene una forma de enfocar la atención primaria muy interesante. Yo te digo aquí como ejemplo cómo está constituida la atención primaria de salud en Castilla y León. Lo compartiremos, ¿no? Para que vayamos un poquito debatiendo cómo está exactamente en Castilla y León, cómo lo enfocan la atención primaria de salud. Y cómo podíamos ahí engarzar bien lo que es la protección naturopática, ¿no? Y como introducción al tema, pues la atención primaria de salud, principalmente, aunque la idea siempre ha estado ahí, pero surge a partir de mediados del año 70, la famosa conferencia de Almata, de la OMS, donde se planteó lo que es la atención primaria de salud y los objetivos de salud para todos en el año 2000. Es un documento, que es bueno leerlo, que es bueno leer ese documento, aunque estemos en el 2022, pero el libro de yoga, salud para todos en el año 2000. Y ha pasado el año 2000, ¿hay salud para todos en el planeta Tierra? Yo creo que no, no, Gino, salud no hay, digo a nivel global, ¿no? Y la pregunta que nos hacemos dice, ¿y por qué ha fallado? Porque el plan, si leís el plan, las metas son casi perfectas. ¿Por qué no se han cumplido los objetivos de salud para todos enfocados principalmente a la atención primaria de salud? Es una pregunta interesante, porque si se aprende de los errores, sí se puede avanzar para no caer los mismos. Si vemos el documento, la naturopatía como profesión, evidentemente, comparte prácticamente casi todos los principios. Yo he puesto por ahí algunas, algunas metas que podríamos comentar y las compartimos perfectamente. Pero la pregunta, la lanzamos, porque después vamos a ver cómo nos vamos integrando. Y la necesidad, no solamente integrarnos porque somos profesionales, sino porque somos necesarios para que se cumplan los objetivos que nunca se cumplieron. Pero, después llegó otra conferencia, hace poco, Tina, yo creo que la Federación Mundial de la Naturopatía estuvo presente, nuestra presidenta, ¿no? Que fue en Astana, creo que sí, estuvo ella presente en la conferencia de Astana, que se celebraba el aniversario de Almata, los acuerdos. Y ahí se sacó otro documento, que está puesto en el WhatsApp del Foro Hispanoamericano sobre atención primaria de salud también en Astana, que ahí estuvo presente la presidenta de la Federación Mundial de la Naturopatía, creo que también Joey Ward, también estuvo presente también, ¿no? Es decir, que estamos en ello. Ahora ve cómo nos integramos, primero viendo los fallos que ha habido. ¿Por qué falló todo aquel gran proyecto de atención primaria de salud para todo el año 2000? Es decir, el paraíso, la felicidad, sin enfermedades ninguna. Es impresionante, ¿no? El plan es casi perfecto. ¿Por qué falló y segundo? Vamos a ver la forma de cómo nos integramos siguiendo los principios de la naturopatía, desde que Benedicto Lula funda y los anteriores, retomando esta famosa conferencia y cuando la OMS era OMS, aquella famosa definición del año 48, que dice, la salud es algo más que ausencia de enfermedad, es un equilibrio físico, psíquico, emocional, que los naturopatías añadimos, social, ecológico, transpersonal, más equilibrio, pero esa definición marcó perfectamente la línea de actuación, que después no se ha conseguido salud para todo el año 2000. Sin que abrimos el debate y el documento, si hay que compartir algunos datos de las metas y cómo nos vamos integrando con los principios de la naturopatía, para conseguir estos objetivos que nunca se consiguieron y seguir avanzando en dos factores claves, en la metodología naturopática, la promoción de la salud y la educación para la salud. Esos son factores, como decían unos técnicos, me acuerdo, de aquella época de Almate, dicen, esto no se va a cumplir nunca. Yo le preguntaba, dice, porque es que no hay profesionales preparados para cumplir esto. No se puede. O sea, que incluso después de escribirlo se dieron cuenta que no se podía. ¿Por qué? Porque los profesionales y los que rodeaban no estaban preparados para ese cambio paradigmático que se llamaba. Como no estaban preparados, la promoción de la salud la confunden con prevenir la enfermedad. Por lo tanto, el objetivo de la OMS nunca se puede cumplir. Porque no es lo mismo promocionar la salud que prevenir la enfermedad. No es lo mismo educar en salud que curar enfermedades. Es decir, cambios de paradigmas y comer otros paradigmas, evidentemente, no se consiguió. A partir de ahora, con el paradigma que estamos avanzando, con el marco conceptual, el avance que ha tenido la naturopatía en los últimos 50 años, tan enorme la sistematización, desde que Juan Steven Dulli promulgó el criterio naturopático en 1958, hemos avanzado un montón en el paradigma. Y ahora tienen que contar con los problemas naturópatas en todo el planeta, sí o sí. Y si no cuentan con nosotros, los objetivos no se pueden cumplir. Por una serie de razones, que si eso lo comentamos después, sí que pongo estas ideas para abrir el debate tan interesante sobre la función del naturopatía y la necesidad de la naturopatía, la atención primaria de salud, por lo pronto, para empezar, para conseguir estos grandes objetivos, que utópicamente la OMS se planteó, al final de los 70, creo que fue en el 78, en esta famosa conferencia de ALMA-ATA, cuando la Unión Soviética asistía, estaba en la Unión Soviética. Abrimos el debate, María José, ¿tú qué opinas? Yo creo que el problema de no haber llegado a cumplir esos propósitos es porque cuando llegan a la sanidad, ya llegan con una enfermedad, entonces ya entran dentro del rol de la enfermedad, de tomar más tóxicos que les va a enfermar. Si estuviéramos en primera línea para parar esas cosas, para promocionar la salud, para educar a las personas que se debería de hacer desde pequeños, pues ahí sí que se empezaría a cumplir, a poder cumplir esos propósitos, porque llegarían mucha menos gente ya a la consulta ya enfermos con un problema de salud. Estaríamos nosotros para parar eso, para enseñarles, para que aprendiesen a gestionar, autogestionarse. Sí, efectivamente. Esa es la palabra clave del cambio de paradigma, del miedo a la enfermedad a la cultura de la salud. Del miedo a la enfermedad a la cultura de la salud. En la cultura de la salud que está, pues, profesión naturópata como profesión no ya emergente, profesión consolidada de año y año. Si nos remontamos a los principios, de Trall, por ejemplo, que más habla mucho de Trall, ¿no? Bueno, de Thompson, de todos ellos, que eran todos pioneros de lo que después se hablaron de las metas, ¿no? Porque ellos hablaban de un contexto que se llama la reforma pro salud del siglo XIX. No se consiguió por una serie de circunstancias históricas, pero ya hay unos antecedentes de los profesionales naturópata. Entonces, es que un paradigma nuevo y utilizar paradigma antiguo no se puede. Por lo tanto, del miedo a la enfermedad a la cultura de la salud. Ese paso es fuerte. ¿Qué profesional se sitúa en ese cambio de paradigma y de nuevo paradigma? El profesional naturópata. El otro se dedica a otro paradigma. ¿Son incompatibles? No, son complementarios. Sí, pero no son compatibles. Las personas esperan a no encontrarse bien para buscar una solución. Lógico, es lo que nos han acostumbrado desde siempre siguiendo los paradigmas. Si tienes un paradigma, vas a actuar según ese paradigma. Si cambias el paradigma, tienes que cambiar todas las grandes estructuras cognitivas, los marcos conceptuales. La naturopatía tiene un marco conceptual, ¿sí? Es un marco conceptual que otras ciencias de la salud, ¿no? No son incompatibles, evidentemente, porque cada uno explica fenómenos que uno resuelve y otro resuelve de otra manera. No son incompatibles. Aquí el ejemplo clásico es la física de Einstein frente a la física de Newton. ¿Son incompatibles? ¿No es que no? Lo que pasa es que hay fenómenos nuevos que aparecen y la física de Newton no puede explicarlo como era el perihelio de Mercurio. Tienen que aparecer otras teorías que sean capaces de explicar nuevos fenómenos que aparecen. Entonces, hay fenómenos ahora mismo que se llaman desalud, que son tremendamente complejos. Como lo había comentado antes, siguiendo los objetivos del Congreso de Perú, ¿no? 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 Con todos los aspectos de ver al ser humano, integran su entorno natural, social, ecológico, cósmico, energético. Si nos dejamos de ahí, evidentemente pasamos al mecanismo clásico versus al vitalismo clásico de la naturopatía, ¿no? Eso nos critican también, ¿no? Es la forma, el marco conceptual, que es el enfoque, ¿no? Sí, el enfoque, con permiso. Sí, sí. Creo que durante mucho tiempo la humanidad se ha centrado en no entender a la persona, no entender al ser humano, ¿no? Es decir, nos creemos que somos partes de la productividad, ¿no? Yo creo que esto desde que empezó la revolución industrial, el hombre es una pieza más de las máquinas, ¿no? Y, bueno, se ha desvalorizado lo que es la función humana. Nosotros creemos que el hombre es una máquina de producción. Entonces, y como una máquina de producción, cuando se rompe, es cambiarle algo o hay que buscarle un sustituto rápido, ¿no? Es decir, creo que el concepto clave es la deshumanización. Nosotros, es evidentemente que el hombre se está deshumanizando y que está perdiendo la capacidad de ver todo en su entorno como parte vital de lo que es la existencia humana, ¿no? Por eso la contaminación, por eso los residuos, por eso la toxicidad, por eso es que cada vez nos llevamos peor entre unas personas y otras, quiero... Es decir, aquí el peso cultural es enorme, ¿no? Y los países más industrializados son los peores, porque son los que se consideran a los seres humanos más máquinas, ¿no? Y, bueno, esto creo que es un problema para atenderlo aparte. La naturopatía está en la raíz del ser humano, entonces cuando el ser humano pierde sus raíces, o no conoce sus raíces, o no le interesa conocerla porque cree que el progreso es a partir de sus raíces, ¿no? No entiende que la planta sin una raíz no puede vivir, entonces trata la hoja, pero si la hoja se muere, pero no atiende sus raíces, pero quiere recuperar la hoja, ¿no? Creo que esto es un poquito lo que han tratado de inventar en la sociedad, ¿no? La ciencia, ¿no? Es decir, no la ciencia, algunos científicos, ¿no? Se han aislado de las raíces, ¿no? Hay muchos científicos que quieren conservar las raíces porque entienden que la raíz está la solución a los problemas, pero hay otros que quieren a partir de las consecuencias, ¿no? Entonces tratan de solucionar la vida del hombre con parches, y este concepto es horrible, es tremendo, es patológico, ¿no? Entonces el ser humano ha llegado a un momento en la sociedad que espera enfermarse porque es normal enfermarse, ¿no? Nosotros creemos que es normal enfermarse, es que algo nos tenemos que enfermar, ¿no? Es que si no somos enfermos es que somos raros, ¿no? Entonces ese concepto es terrible, ¿no? Es terrible, ¿por qué? Porque no es la esencia del ser humano enfermarse. ¿A quién le gusta estar enfermo? ¿Quién quiere enfermarse? A nadie, pero yo sé que me tengo que enfermar. Y cuando me enferme va a haber unas pastillitas que me va a decir que no estoy tan enfermo. Entonces creo que esto es una de las grandes dificultades que tenemos los naturópatas cuando enfrentamos este conflicto, ¿no? En la sociedad. Pero gracias a Dios o gracias al ser humano, gracias a que la rebeldía del ser humano va más allá de lo que las sociedades pueden presentar, se está dando cuenta de que la vida es un poco diferente, ¿no? Y creo que ahí es donde entramos nosotros. Yo creo que hay un despertar, ¿no? Hay un despertar paulatino, de a poquito, ¿no? Como decía el obruguayo, ¿no? De a poquito, en Uruguay es todo lento. Yo soy uruguayo, colega y compatriota. Pero creo que en el mundo, bueno, hay gente que se está dando cuenta de que hay otra forma de vivir. Y ahí creo que es nuestro trabajo, ¿no? Y poder hacer que estas personas que entienden que hay otra forma de vivir, y dicen, bueno, aquí estamos los naturópatas para colaborar con usted, ¿no? Y para ayudarle a entender algunas cosas que se nos han perdido por el camino, ¿no? Que es el concepto natural del ser humano y las capacidades de autocuración que tenemos. Y entramos bien. La función del naturópata es esta, ¿no? Es estar en el sistema sanitario en la parte primaria, ¿no? Es el primer escalón, el naturópatas es el primer escalón. Ahora, ¿qué pasa? Que a veces cuando llegamos al primer escalón no subimos los otros escalones. Y ahí hay un problema porque a partir del segundo y del tercer escalón están esperando, ¿no? Mucha gente, que la gente suba. Pero bueno, apuntamos a esta gente que no quiere seguir subiendo esos escalones a la decadencia. Y ahí estamos nosotros, encantadísimos de estar ahí y colaborar de nuestro rinconcito y de nuestros conocimientos. Y lo importante de esto es que científicamente estamos avalados. Pero estamos avalados científicamente desde el origen, ¿no? Porque yo creo que no hay ningún procedimiento en lauteropático que no sea científicamente demostrado. ¿No? Partiendo de la alimentación, ¿no? De la nutrición. Eso está científicamente demostrado. Pero hace muchísimos años que hay nuevas tendencias, hay nuevas corrientes, hay nuevas técnicas, hay nuevos productos. Hay nuevas ideas. Sí, sí, está todo genial. ¿Vale? Pero el origen está científicamente demostrado. Y no hay vuelta. Y no hay vuelta. Entonces, esa convicción nos hace, de alguna forma nos hace poderosos. El problema es que necesitamos llegar a la gente con claridad y con confianza. Por eso que esta organización y el Grupo Naturopa hasta que se asocia y cuanto más preparados a identificar lo que es el funcionamiento del ser humano, cuanto más estemos compenetrados en esto y tengamos más claridad en la exposición de lo que son los conceptos claros y básicos, seremos cada vez más creíbles. Esta es una voz que no se puede callar. Ya a esta altura, esto es una voz que ya no se puede callar. Y creemos que con trabajo, con esfuerzo, con dedicación, con claridad, teniendo la capacidad para levantarnos ante las dificultades, de estos, esto será muy grande, ¿no? Esto será muy grande. Yo, siguiendo un poquito con... Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Herber, de este mensaje erróneo que está cacalado tanto en la sociedad como que la enfermedad es lo normal, ¿no? En vez de lo contrario, la gente tendría que tener claro que estar sano y la salud tendría que ser lo normal, lo natural. Ahí coincido completamente. Hay que cambiar ese paradigma a nivel social. Y siguiendo un poco por la línea de lo que decía María José, yo creo que hay que clarificar todavía mucho más, pues, a nivel metodológico y educativo, tal vez dentro de lo que son todas las escuelas de naturopatía a nivel internacional, para que la sociedad tenga realmente claro cuál es el papel de un naturopata como educador y promotor de la salud, porque así creo que es mucho más fácil que se defina, que se marque mucho más la línea que ahora mismo, pues, es difusa con otras profesiones, pues, cuando se habla a lo mejor de intrusismo laboral y demás, que esté totalmente diferenciado y que la gente entienda y vea al naturópata, pues, como un objeto, bueno, un objeto, ¿no? O sea, como objetivo de educación y de promoción, que estaríamos, digamos, pues, como un escalón previo a lo que es ya el tratamiento de la enfermedad, cuando esto haya sido inevitable, y tener claramente, pues, marcado cuál es el papel, digamos, de unos y de otros, que ahora mismo, pues, a lo mejor a nivel social también hay mucha confusión a veces, y eso hace, pues, que a lo mejor no se haya podido avanzar en la línea que decías tú, Manuel, que esté como todo, a lo mejor, más parado. Bueno, y sobre todo también, muchas veces, la confusión de conceptos tremendos, ¿eh? Porque, por ejemplo, por recomendar, a mí me gusta recomendar algún libro, ¿no? Un libro escrito por Hernán San Martín, que es un clásico que se llama La crisis mundial de la salud. Recomendable, porque tenemos que participar en la atención primaria y nos hacen muchas preguntas. ¿Por qué queremos entrar? ¿Qué aportamos? Tenemos que dar respuesta, y al dar respuesta hay que hacer respuesta que sea científicamente contrastada y socialmente aceptable. No podemos entrar con divagaciones, entonces, vamos a recomendar este libro que me interesa, le llama La crisis mundial de la salud en Hernán San Martín. Un tocho enorme, pero que no tiene desperdicio ninguno, porque eso nos enfoca un poco por dónde va el tema. Después está, en los años 70, canadiense, ya Balanone, que por ejemplo era médico, era abogado, pues se le ocurrió un poco recoger la tradición y le llamó a todo ese proceso que estamos hablando aquí, el aspecto social, el aspecto ecológico, el aspecto de todo, ¿no? En general, ¿no? Determinantes sociales de la salud, que se olvidan. Entonces, siguiendo la definición de la OMS, se restringe y se confunde salud con sanidad. Ese problema se confunde salud con sanidad, ya va el dicho. Entonces, la OMS hace un desarrollo, primero que se hace en Canadá, después se han hecho más congresos sobre determinantes sociales. Él dice que la sanidad es el 15% de los determinantes sociales de la salud. Yo creo que eso es más importante. Esto lo recoge después, los acuerdos de Almaty, y si queremos solo hace falta, que hagan el trabajo y bien, que tenga un puesto de trabajo, que tenga vacaciones, que tenga un medio ambiente, que pueda... Bueno, me está usted hablando de los determinantes sociales. Se puede tener salud si no tienes un trabajo que esté bien, una vivienda que te esté bien, con tu sol, todo bien, que disfrutemos del medio ambiente, que tenga salud. Como dice la OMS, imposible la salud, aún más que ausencia de enfermedad. Por eso, al confundir todos estos términos, venga, campaña de prevención de la enfermedad, del cáncer de mamá, en una campaña. Como hay 10.000 enfermedades, hacemos 10.000 campañas, ¿no? Para prevenir la enfermedad. Esta es para la diabetes, otra campaña para la diabetes. Hombre, si promocionamos la salud, vale para todo, para el hígado, vale para el riñón, que sí. Aparte, campaña, donde se confunde salud con sanidad. Interesada o desinteresadamente, porque la sanidad es el 15% de los determinantes sociales en la salud, llaman servicios sanitarios. Son elementos claves. Yo voy a terminar un poquito, y al hilo que decía, para que vea cómo se intentan cambiar las cosas. En Madrid, en la Comunidad de Madrid, que está transferida de sanidad, han creado un departamento, y le lo comparto al hilo que estabas comentando antes. Fíjate en el plan que ha hecho Madrid, que evidentemente no lo ha cumplido, porque es difícil que se cumpla este proyecto. No importa, lo voy a compartir, digo al hilo lo que decía tú antes, de los centros sanitarios, como está, mira. Y de la deshumanización, pues fijaron Madrid que es lo que ha hecho. Fíjate, Madrid, el plan que ha creado. Plan de humanización de la asistencia sanitaria. Oye, si tú pones a un plan de humanización, estás dando a entender que no está humanizada, ¿no? Eber, que tú decías eso, ¿no? Exacto. Mira, y el plan ha terminado el 2019. Prácticamente de la pandemia. ¿Se ha humanizado la atención sanitaria en Madrid? ¿Qué? Pregunto. No, en ninguna parte. Efectivamente, entonces, porque falta, porque viene confusiones de conceptos, mezclas de paradigmas, y avanza adelante. Digo que este plan, al que le guste leer, es que me encanta, leeroslo. Es muy interesante y muy curioso. Y compartimos muchos principios de la naturopatía que pone ahí. Pues es para que llevan a la práctica. ¿Qué lo lleva a la práctica? Hay profesionales que sean capaces de llevarlo, complicarlo. Digo que hay comunidad autónoma como Madrid que se ha ocupado y preocupado de humanizar. Eber, ¿qué te parece? Estable, ¿no? Está clarísimo, ¿no? Está clarísimo. Lo que sí nos encontramos es con una, y esto es a nivel mundial, nos encontramos con una gran barrera, que son determinados tipos de intereses, ¿no? Tú fíjate, y creo que, porque no quiero profundizar en todo ese aspecto negativo, que ya sabemos todos de qué se trata, ¿no? El tema de la farmacología, ya lo sé. Entonces, me quedo con esto. Me quedo con esto. Hoy estaba viendo el noticiario, y decía, en una de las noticias, Inglaterra está promocionando la actividad física para descomprimir toda la saturación sanitaria. ¿Vale? Es decir, un sistema sanitario totalmente colapsado, entonces está promoviendo la actividad física para que la gente vaya menos al médico. Fíjate tú, estamos en el siglo XXI. ¿Vale? No sé qué está hablando. Entonces, ¿qué pasa? Quieras o no, en algún momento, en algún momento, esto va a tocar fondo. Y yo no sé si en el resto de España se manejan los mismos criterios que en Castilla y León. Pero en Castilla y León, el sistema primario de atención está desmembrado. Está desmembrado, no existe. Aquí vas por un dolor básico, ¿vale? y no te atiende nadie. Aquí, o vas a urgencias o no te atiende ni Cristo. ¿Vale? Entonces, digo, esto genera que haya muchísimo más conflicto y que genera muchísima desesperación en la gente. Entonces, cuando tú me dices, ¿no? Todos los programas estos están hermosos y están perfectamente y están súper bien pensados y diagramados y aparte tienen que ver con lo ideal, ¿no? Y creo que es así. Que hayas profesionales preparados para eso también creo que los hay. Pero, ¿por qué no se hace? ¿Ya? Entonces, digo, nuestra tarea es autónoma. Nuestra tarea es autónoma. Nosotros de Europa no tenemos que ir abriendo caminos. ¿Vale? Y tenemos que estar... Hay fórmula, hay fórmula que estamos arbitrando que se llama conciertos con. Es decir, evidentemente, entrar, por ejemplo, en Castilla y León en atención primaria tienen que convocar a las oposiciones, tiene la burocracia, ¿no? Hay una fórmula conciertos. Por ejemplo, aquí en Andalucía hay conciertos, por ejemplo, con los estomatólogos, conciertos con ortopedas también que no están dentro de las SS. Es decir, que estamos buscando fórmulas que podamos entrar trabajando. Entonces, están las fórmulas de los conciertos, como bien dice, porque entrar no se puede, vienen que convocar a oposiciones, tienen que hacernos sanitarios primero, es decir, que hay toda una burocracia, pero sí los conciertos, sí, son permisibles. Por ejemplo, en Andalucía existe la tarjeta de mayores de 60 años, pues ya nos han dicho que podemos ofrecer estos servicios. Existe la tarjeta joven, también en España, que es Andalucía, nos hemos escrito la tarjeta joven para ofrecer nuestros servicios a todos los jóvenes en Andalucía, con unos descuentos evidentemente, y después está la tarjeta de mayores que estamos negociando para entrar. Como está transferido todo a las comunidades autónomas, intentamos hacerlo a nivel nacional, nos dijeron que no, tiene que ser comunicada por comunidad. Entonces, las comunidades autónomas por ahí ya un poquito entrando ya más práctico existen los jóvenes, el carnet joven en Castilla y León seguro que existe, ¿a que sí, Verónica? Y el carnet de mayores de 60 años, primera fase. Entrar en el carnet joven es más fácil, ya que en Andalucía lo hemos hecho, hacemos 10% de descuentos, ¿vale? Hay que seguir dando paso, paso a paso, pero hay que conocer muy bien la legislación para poder entrar por todos los sitios que nos permitan como estamos haciendo. Y hasta ahora la figura de los conciertos está abierta, no hay ningún tipo de problema, lo que se puede hacer. Ahora, hay que trabajar en serio, conocer bien las leyes y saber por dónde vamos a entrar. Digo esto porque en Castilla y León como idea, directamente esto de juventud y firmar convenio y hacerle un descuento para todo Castilla y León a todos los jóvenes. ¿Cuánto? Empezar por el 10%. Ya hemos entrado, primer pasito, siguiente, carnet de mayores, siguiente, siguiente, y ofrecer los servicios como estamos ofreciendo con los descuentos correspondientes a los sindicatos, al otro, venga, venga, y poco a poco, como bien dice autónomo, así puede entrar complicado. Primero, porque no tienen que ver aceptar como sanitario la ley, la ordenación de profesiones sanitarios. Una vez que estemos dentro convocar a las plazas y esas plazas, como no las especificen bien, puede optar un enfermero, y la plaza ¿quién se la lleva? María José, siempre, ¿no? Por lo tanto, como somos inteligentes, tenemos las ideas muy claritas, vamos a ir poquito a poco ofertando estos servicios dentro del realismo pragmático. que es el realismo pragmático, conoce la realidad, que es la ley, el procedimiento, y dice, por aquí vamos con nuestras ideas muy claritas, pero que está muy documentado tanto a nivel autonómico, a nivel nacional, y evidentemente en la Unión Europea, no veas, lo que hay de atención primaria en Europa es impresionante también, ¿no? Y a nivel internacional, entonces, estamos en ese proceso y sí se puede, empezando poquito a poco, despacito, como dice la canción, Derica, ¿no? Despacito, hay que ir poquito a poco, y así vamos consiguiendo y sí, está claro, está claro. Entonces, no es que iba a ponerlo de Castilla y León, cómo estaba la atención primaria y nos comentamos un momento al hilo honesto, ¿sí, Tina? ¿Querías comentar algo? Sobre todo cuando desde entonces el mundo se ha dado la vuelta en aspecto de de la crisis de salud a nivel internacional, global, yo estoy notando a mucha gente que tanto en Alemania, donde tengo consulta, tanto aquí en España, que viene a la consulta ya y diciendo dame salud para no llegar a un momento donde ya no puedo manejar. Entonces, eso es exactamente el concepto que nosotros lo sabemos desde el principio de la existencia de escrituras naturopáticas, es el momento mantener la salud. Entonces, yo cada vez pienso volvemos a nuestras raíces, volvemos a nuestras raíces y se enseña, y eso es la buena noticia, que a nivel internacional estamos ya ready, ¿no? estamos ¿cómo se dice ready? Parados. Sí, para listos, estamos listos exactamente para contestar a las preguntas que tienen los gobiernos, la OMS, autogestión de salud, estilo de vida, estilo de vida sano, la nutrición, el ejercicio, yo estoy pensando en las cinco columnas de Kneipp, las cinco columnas de Kneipp son nutrición, herbología, ejercicios, balance mental, cuerpo, y el quinto, la ética, la moral, decía, la ética, exacto, entonces, volvemos a nuestros raíces, ahora el momento es que ofrecemos, como siempre ofrecemos, pero un poco más en el campo de personas que quieren tratar enfermedades, ahora podemos levantarnos en el campo de personas que quieren mantener su salud, y yo creo que es un momento fantástico para la naturopatía, ofrecer exactamente esa atención primaria, y hay ya muchos documentos publicados por la WNF que exactamente trabajan sobre autogestiones de salud, sobre estilo de vida, ya hay un graduado en Australia que justo implementan de un naturopata que puede estudiar el estilo de vida, el Healthy Lifestyle Counselor, entonces eso es una de las modalidades principales del naturopata, es el mantenimiento de la vida la salud y la práctica actual enseña por encuestas también a todas las organizaciones y escuelas naturopáticas a nivel internacional que siempre estamos en la consistencia de lo mismo basado en nuestras filosofías y principios y las modalidades naturopáticas siempre son el cuerpo fuerte las más comunes siete y desde el principio de cuando existe la naturopatía hasta hoy no nos hemos movido de este cuerpo común y consistencia en la naturopatía y ahora es el momento cuando todo el mundo pregunta por eso exactamente por eso que es lo que viene cuando nos pregunta ¿cuál es la función del naturopata? siempre decimos recuperar la salud mantener la salud y acrecentar la salud porque estos son de los antiguos naturópatas no se planteaban salud y enfermedad la enfermedad como lo contrario a la salud con la icopulativa luchamos con la enfermedad tenemos salud se planteaban que nacemos el estado natural es la salud o tengo más o tengo menos la vi perdiendo a lo largo de mi vida pero la salud por mi estilo de vida por lo tanto ellos nunca hablaban de enfermedad porque no es lo contrario de la salud en el sentido de lucho contra la enfermedad para tener salud yo tengo salud y después la puedo perder en la vida que si puedo perder salud y hablaban de un solo concepto salud decían los antiguos curioso el siglo XIX es un mundo apasionante los conceptos que tenían y si yo tengo salud y si yo tengo salud que hago pues la voy perdiendo a lo largo de la vida que tengo que hacer o volver otra vez al sendero de la naturaleza y quien te pueda apoyar y ser naturopata cree que conoce todos los medios por lo tanto nunca los antiguos hablaban de salud y enfermedad hablaban de salud como elemento único que tenemos los humanos que decía que es la salud el estado natural del ser humano y que pasa y después perdemos salud por el estilo de vida por la ignorancia por la sociedad que vivimos perdemos salud pero nunca prácticamente enfermedad naturopatía creo que a partir del siglo XX mediados que se introduce como un elemento distorsionador cuando muere Benedicto Luz es una historia apasionante también porque hay ese giro copernicano en sentido negativo a luchar contra la enfermedad con medios naturales se inventó la medicina natural para luchar naturalmente con lo mismo esa dialéctica se rompe y por eso los naturopatás tenemos claro que las raíces como dice Tina están muy afianzadas recuperar la salud mantener la salud y acrecentarla también porque pueden venir a nuestra consulta para tener más salud y también pueden venir también son cosas que nosotros podemos aportar la atención primaria es clave estos conceptos recuperar mantener y acrecentar que la salud no luchamos contra no luchamos contra con medios naturales ¿contra qué? contra la enfermedad si llevan dos mil años y pico luchando y así estamos por lo tanto es importante el momento actual tenemos las ideas muy claras retomamos las raíces históricas y avanzamos y como estamos comentando las ideas claritas cuando hablemos con los políticos no en tener debates de que yo le puse esto y el otro no le puso lo otro y como yo le puse esto se se curó o lo he escuchado hoy en un tuit le ponían esto y yo le puse esto y se le quitó eso no es naturopatía ni es ciencia eso es como decía un antiguo esloga de una que dice y a lo que no curan los médicos lo curo yo eso no es una profesión por lo tanto tener las ideas claritas y la historia latina es clave para saber dónde venimos y saber dónde vamos las raíces históricas nunca nunca se habló de enfermedad en los principios que se llama entre el criterio naturopático nunca se habló de enfermedad se hablaba de salud o tienes más o tienes menos y cómo tengo que tener más salud pues vivir en una armonía como decía yo con la naturaleza contigo mismo con la ética con la moral con los principios de y los principios ¿te acuerdas? de tonso la ortopatía ¿te acuerdas? y todo eso ahora son conceptos clásicos para que por circunstancia pues nos hemos contaminado bastante del concepto de luchar contra ¿contra qué luchamos? a ver vamos a luchar una gran cruzada para utilizar y decía don Manuel Lezay Tacharan un gran naturópata ¿verdad? don Manuel Lezay Tacharan decía que la naturopatía se aparta de la terapéutica y la patología y construye un nuevo modelo que el próximo día le haremos un homenaje cuando fue en el año 47 al Congreso Americano de Naturopatía e introduzco esos conceptos claves abandonar la terapia y la patología lo decía claramente Lezay Tacharan para construir el nuevo paradigma y saber dónde vamos Lezay Tacharan lo dijo en los años 30 no lo dijo hace cuatro días ¿no? que después ese concepto lo retoma Pierre Valentin Márquez y George Ove y Carmen en el paradigma bueno pues todavía escuchamos es lo que hablamos tenemos las ideas claras que lo hemos comentado ¿verdad? María José la idea la tenemos clara pero falta el concepto y la palabra para expresarlo porque la idea está clara ¿no? por ejemplo el tema que comentaba Tina antes esta pregunta que se llama medicina del estilo de vida la traducción es español sí la idea la tengo pero me falta el concepto y la palabra para yo decir mira un experto o máster en naturopatía normativa dos puntos estilos de vida ya está entonces todavía nos falta un poquito que es la nomenclatura y la taxonomía naturopática una vez que demos ese sarto hemos completado todo lo que se llama el marco conceptual de la naturopatía por lo tanto retomamos el hilo y hablemos de salud y dejemos la icopulativa que la icopulativa nos vuelve locos porque buscamos a ver cómo luchamos contra de forma natural esto es las artificiales y el hogar natural eso no es una ciencia ni es lo que estamos hablando de paradigmas si me permitís voy a compartir un poquito las metas de la OMS y lo que estamos comentando antes de Tinas del estilo de vida y a veces coincidimos con las metas de la OMS yo creo que coincidimos casi todas nada más que comentarlas nada más si entra en detalle ninguna de ellas por ejemplo la meta número 13 está la que hemos comentado estilo de vida que conducen a la salud para 1990 las políticas nacionales no se ha cumplido que no y los recursos para la promoción de estilos de vida sano asegurando la participación de todos los niveles de la comunidad no participamos simplemente somos simples consumidores de terapia sean artificiales sean naturales sean neutras consumidores y el paradigma se rompe por ejemplo Carroger se habla de Carroger ese paradigma de la icopulativa terapéutica y pacientes se rompe en nuestra profesión todavía hablamos de terapia pacientes que sí todavía hablamos eso ya Carroger lo rompe y queda asumido hacía un montón de tiempo la segunda sistema de apoyo social un rol fundamental de las familias usted va a ir observando que de familia cortito 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 conocimiento y motivación para una conducta sana saludable para 1990 todos los países tendrán que no se ha cumplido que no y aquí hablamos de mantener adquirir y mantener la salud curiosamente en aquella época la palabra enfermedad no aparece en todos los documentos curioso ellos hablan la OMS en aquella época hablaba de salutismo que después se acuñó el término salutógeno que la naturopatía recoge el objetivo de la naturopatía en la salutogénesis no en la terapia no tiene como finalidad terapéutica no finalidad salutogénica que la OMS lo recoge también positivo disminución de los comportamientos dañinos para la salud para 1990 todo se ha conseguido y políticas para un medio ambiente sano yo creo que esto es naturopatía pura y dura que sí mira aquí están los alimentos los consumidores los aditivos nocivos estamos en el año 2021 todavía siguen aditivos que sí por lo tanto y por último contenido de atención primaria de salud para 1990 todo se ha cumplido por lo tanto este extracto dicho de las metas aquí están recogidos todos los principios de la naturopatía sí perfectamente podemos trabajar porque eso lo tenemos ya muy muy trabajado tenemos que como decía hay que reciclar a otros profesionales hay que reciclarlo y aquí al fin hay un documento muy interesante de aquí esto si lo lees tranquilamente está muy interesante ¿no? en los grupos lo que es la promoción todo el tema pero aquí mira aquí un tema muy interesante de la promoción de la salud fíjalo que concepto tan clásico que es modelo salutogénico que es lo que la naturopatía recoge la finalidad del acto naturopático no es terapéutico es salutogénico ya viene muy desarrollado desde los años 70 mira aquí está la salutogénesis un modelo como teoría o guía de la promoción de la salud salud o génesis generar salud lo vean que no es hacer terapia que no es curar y después hay uno de nuestros compañeros que a mí me encanta este artículo lo recomiendo porque no tiene desperdicios amigos yo guardé que tí no lo conoce tú lo conoces personalmente tí no año de guardia si no si si yo conocí por videoconferencia cuando estuve en Madrid estuve hablando con él y estuvimos juntos en la OMS durante 6 años una semana en Ginebra juntos magnífico mira este artículo que tiene escrito en British Medical cuando se llama que es G al Servicio Investigaciones en Servicios de Salud este estudio es muy interesante porque ahí marca una línea de trabajo de la naturopatía muy interesante nuestro amigo yo guardé este artículo no tiene desperdicios lo recomiendo lo ponéis en el Google y aparece el artículo está en inglés lo traducir porque es impresionante el estudio de una práctica naturopatía rural la experiencia como percibe la naturopatía como es la demanda de los servicios el artículo está pero que se puede reproducir aquí en España y podríamos hacerlo también este estudio es muy interesante la educación para la salud o sea que que cumplimos con las metas con las metas de la OMS al 100% no tenemos que hacer un cursillo ni tenemos que hacer un experto ni tenemos que hacer un máster en promoción de la salud porque ya lo somos ese fue y ya para el terminado de Castilla y León el compañero de Castilla y León os voy a decir cómo está en Castilla y León constituida la atención primaria de salud pues pone un modelo pues no pone como estamos en el Congreso de Castilla y León fijaros cómo es la asistencia sanitaria y la atención primaria y volvemos a lo mismo confunde sanidad con salud una vez que dije por ahí no veas me dijeron estamos por una atención primaria de salud desmedicalizada no veas no veas criticas por todas partes porque no entendía lo que estaban diciendo una atención primaria de salud tal como estamos comentando aquí los naturópatas desde tiempos inmemoriales estamos haciendo una atención primaria que es sanitarista como dice la OMS este modelo el que ellos quisieron cambiar no lo consiguieron modelo sanitarista es decir el modelo médico terapéutico que se llama y aquí está atención sanitaria demanda programada orientación sobre estilos de vida saludable no se cumple que no seguimiento de embarazo preparación para el parto seguimiento desarrollo de los niños el calendario vacunal ya estamos en prevenir la enfermedad lo ganó y va a promocionar el estilo de vida saludable posiblemente la inmunidad natural haya que potenciarla la otra cuando sea necesario estrictamente necesario pues utilizar revisiones glucodentales que también es bueno pero si aprendes a comer bien posiblemente tenga unos dientes bastante buenos y explicándole todos los aspectos que hay de tensión problemas de riesgo al cardiovasculares problemas de cáncer de cuello de útero cáncer de mamografía fijaros como es la tensión primaria y habla de cuidado de salud pero los cuidados de salud eso no existe existe la autogestión de la salud tú no te puedes cuidar de la salud porque al final termina con una paranoia todavía leyendo etiquetas y haciendo abdominales y te vuelves loco esto está también muy estudiado orientación sobre los cuidados después educación a grupos de pacientes y cuidadores familiares o sea que va dirigido a grupos concretos y además prevención de la enfermedad va a grupos de yagna no va a la población que es la salud apoyo al tema del tabaco deja de fumar y aquí están los profesionales en Castilla y León que prácticamente en toda España es casi casi igual fijaros quien compone el elenco de profesionales de atención primaria de salud en Castilla y León el médico de familia que dice que es su médico de referencia en todo lo que concierne a la salud interesante interesante yo iba a correr dentro de los domingos una carrera y he entregado mi cartillo de la seguridad social y me dice no esto no vale aquí pero esto no es salud no no aquí usted que paga 9 euros yo traigo la tarjetita de la seguridad social de Andalucía me deja usted que corra no no esto no no le cubre a usted y yo voy a correr estos alumnos no me han dejado apuntarme con la cartilla de la seguridad social en este tema cuando voy al gimnasio entrego la cartilla y nos dice usted que pagar pero esto no es salud veis como confunden salud con sanidad claro evidentemente si tener una cartilla de la seguridad social tiene que servir para ir a un gimnasio para irte a la playa para disfrutar de la vida pues no tienes que pagar aparte y después está la enfermera que oriente y apoya los cuidados y sus rayas en cuidado porque el especialista en cuidado en España es la enfermera de salud pues está el pediatra la matrona el trabajador social que lo han incluido también aquí el fisio el odontólogo y el personal de apoyo administrativo aquí lo ideal es que hubiera también un profesional naturópata sería ideal que estuviera ahí bueno para ver si algún día podemos estar así como está estipulado en Castilla y León la atención primaria aquí está lo fichero porque esto hay que leer mucho para negociar aquí está la atención de la 2019 servicio de 2011 más información aquí está el decreto la cartera de servicios comunes y si queremos incluir un servicio nuevo te dicen ahí los pasos a seguir ¿cómo se incluye un servicio nuevo? mira estos son los pasos el decreto de Bernasoria de noviembre no acuerdo de año de 2010 y ese decreto establece cómo pueden entrar nuevos servicios la cartera de servicios por lo tanto esto hay que leerlo muy bien porque pero la otra estrategia la que hemos comentado antes son los conciertos los conciertos son diferentes bueno así como está en Castilla y León estipulado como estáis viendo sigue lo mismo confunden salud con sanidad y siguen con el mismo tema modelo sanitarista y la misma historia eso pues crear esa dependencia de no la autogestión de la salud la dependencia de este era un poquito ver como y digo Verónica como está en Castilla y León estipulado los servicios de atención primaria de salud por eso las leyes que lo rigen y cómo incluir nuevos servicios el tema que es el decreto famoso de Bernasoria del 2010 de Rodera cómo se establece el nuevo servicio que entre el tema y quererlo se plantea se estudia y a partir de decir oye si es viable económicamente y socialmente entonces podemos entrar pero hay que presentar una cantidad de documentación enorme pero es que la tenemos pero a ti la tenemos la documentación ¿sí? Sí pero bueno es muy interesante lo que dices tú de los convenios porque al final bueno si no puedes entrar directamente pues hay que buscar una vía alternativa que te permita entrar y una vez dentro trabajar ya desde dentro del sistema que es más fácil por eso os sugiero ya en Castilla y León ya que estamos en el Congreso como una idea práctica empezar por el carne joven y ofrecer los servicios de los naturópatas de Castilla y León dado de arte y perteneciente a la organización colegial porque estamos todos dados de arte con seguro de responsabilidad civil que nos piden también para firmar convenios ¿te puedes dar pasito? Hoy como primicia y al hilo de salud y salud pública se ha creado la Agencia Estatal de Salud Pública se ha creado hoy es una Agencia Estatal de Salud Pública porque la salud ni es pública ni es privada la salud es pública es privada entonces ahora pues dirección general jefe de departamentos jefe de áreas claro y se apropian de la salud cuando la salud es de las personas no es del Estado el Estado no puede imponer salud la obligación del Estado es garantizar el derecho a la salud garantizar el derecho y el ejercicio corresponde a la persona eso es el derecho de toda la vida tú me garantizas el derecho pero lo ejerzo yo cuando se confunden los papeles vienen los problemas pues como siempre una cosa con la otra el ejercicio lo tiene la persona el sujeto del derecho es la persona aquí en todas partes el Estado garantiza el derecho que yo lo ejerzo y donde no se puede ejercer el derecho está la responsabilidad subsidiaria del gobierno para montar el servicio porque es que no hay no se puede llegar allí ya está esa es mi opinión ¿entiendes? y además el derecho puro y duro no es una opinión está basado en el derecho cuidado el sujeto de derecho somos las personas el Estado es sujeto de derecho en el derecho internacional es el Estado pero las personas somos aquí dentro pero a veces confunden uno con el otro no hay que sorprendernos de que de repente más adelante vayan a patentar el hígado el vaso la vesícula el páncreas se vayan a llegar a patentar porque ahora ya se están tomando el nombre de la salud como si fuera pues algo ¿no? este personal de repente privado ¿no? y la verdad es un conocimiento total de la de la misma persona como ser humano que es donde estamos partiendo y donde deberíamos partir la ignorancia total de como seres humanos que somos y nos venden y nos mienten de tal forma que uno se los traga todo y y ese es el papel realmente del naturopata es un ser integral o sea un naturopata es una persona totalmente integral ¿no? y tiene que conocerse mucho a sí mismo y también pues tiene que darse el trabajo de conocer a los demás ¿no? conocerse a sí mismo ya es un proceso ya para toda su vida porque nunca nunca uno acaba de conocerse ¿no? y menos su pareja de repente a veces uno piensa que conoce a su pareja ¿no? o a su compañero o su amigo ¿no? pero no se conoce ni a sí mismo ¿no? entonces ese es un detalle ¿no? que la mayoría por ejemplo en las altas esferas de la salud ¿no? este ignoran que ignoran inclusive ¿no? muchas cosas y no se está por ejemplo enfocando bien como debe ser lo que es realmente la salud ¿no? la salud es algo pues integral del ser humano es algo inótono ¿no? propio particular único ¿no? entonces lo que se está está haciendo es más bien desestabilizándole la salud ¿para qué? porque ustedes ya saben como decía Kajer no hay que meternos tanto por ahí porque sabemos que hay un negociazo terrible entonces nosotros somos como los adalits ¿no? de la salud para ayudar a esta gente a integrarlo y a recuperar a hacer todo ¿no? uno solo o sea realmente lo que habla la OMS ¿no? el 80% de todas las enfermedades son psicoemocionales dice la OMS y es cierto ¿no? o sea psicoemocionales un 80% o sea quiere decir que hay un desfase psicoemocional espiritual no sé que realmente hay una desconexión y que eso no solamente se ve físicamente porque tú te puedes sentir bien ahorita ¿no? pero si se te hace un análisis de repente tienes problemas debil o sea hay muchas cosas que internamente el cuerpo está haciendo todo su esfuerzo pero no quiere decir que todavía tengamos una salud integral óptima ¿no? que es lo que realmente o sea inclusive nos están afectando psíquicamente pero uno no se da cuenta no lo sabe inclusive hasta dar una opinión puede cambiar por ejemplo puede afectar psicológicamente a la otra persona sin saber ¿no? sin ¿no? porque ahora se ya maneja la neuroemoción la parte psicoemocional o sea llega a manejar a ese nivel ¿no? entonces también hay una situación que se debería considerar y deberíamos tener en cuenta ¿no? como decía por ejemplo la promocional la salud o la cultura de la salud es clave ¿no? es clave y el despertar que nos estamos nosotros enfocando justamente que hablaba Ebra también que el despertar justamente es eso ¿no? o sea llegar a a enfocarnos al punto en el ser humano tiene que darse cuenta de que la salud le va a depender de él es como querer ser feliz ¿no? casándose con alguien ¿me entiendes? o querer ser feliz logrando lo otro ¿no? tú nunca vas a ser feliz cuando casándote con alguien o logrando eso tú vas a ser feliz porque tú quieres y decides ser feliz lo mismo pasa con la salud ¿no? lo mismo pasa con nosotros que tú quieres tener una salud óptima al más alto nivel pero va a depender pues de nuestro grado cultural ¿no? de nuestra integridad de nuestra preparación ¿no? o sea realmente sinceramente aquí lo que está totalmente aquí mal 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 y nosotros somos los llamados es darle luz a la gente ¿no? en liberarles de la ignorancia ¿no? que es lo que nos está afectando totalmente a cada persona y a cada ser humano yo quería aportar un poquito a lo que dice Gino quería citar a un autor que a mí me encanta que hizo que tomar este rumbo que es el doctor Edward Bach que él cuando habla en su filosofía siempre dice que la salud habla de la salud y la felicidad y aquí por lo menos en Chile es muy lamentable porque tenemos índices de depresión muy altos somos un país muy depresivo de hecho hace poco salió un estudio que habla de eso y no tan solamente con un déficit de la salud en sí sino que tampoco está la salud emocional porque son dos cosas que son totalmente unidas y de todas las charlas que he dado o congreso siento que siempre regresamos atrás a lo simple a eso que es tan instintivo del ser humano y de repente yo no sé en consulta le digo salga a tomar sol y camine descalzo en el pasto y creen que es como algo un poco no sé como que ¿cómo voy a hacerlo? a través de la tierra tú tienes el magnetismo necesario tu cuerpo es tan inteligente que absorbe lo que son simplemente tiene y quiere que necesita entonces es eso volver atrás y hacer a conectarse con lo instintivo con la este poder de autocuración entonces aquí es como hay hay mucho trabajo para hacer y si en la salud pública se está integrando más de hecho tenemos como dos colegas que están trabajando como naturopatas así muy en un hospital muy con un trabajo muy de fondo y queremos seguir expandiéndonos pero por lo menos aquí en Chile cada vez la gente está conociendo nuestra profesión y se está haciendo un trabajo muy grande de hecho hace poco hubieron dos capítulos de lo que es la salud pública en Chile si lo quieren ver está en nuestro canal de YouTube bueno si me permiten bien también aportar la idea bueno aquí desde el Perú lamentablemente a los naturópatas no bueno aún no no tenemos ese reconocimiento estamos en esa lucha quizás los pocos naturópatas que existimos aquí ¿no? entonces yo pienso que la misión y visión de todo naturópata es educar es promover como decía Leslie es cierto ¿no? decirle a un paciente que sencillamente se quite los zapatos y que se integre con su madre naturaleza para que esa energía telúrica ingrese y también recepcione es una locura casi para un paciente ¿no? porque ellos solamente están esperando la pastilla la medicina y nada más porque nos han metido un chip que eso nos cura y eso nos sana ¿sí? olvidando que nosotros somos naturaleza este cuerpo físico psíquico espiritual y todo lo que convoca en sus cuatro elementos o cinco entonces simplemente lo que queremos hacerlo es retomar esas cosas tan sencillas pero que realmente nos cura porque no somos de plástico no somos digamos unas computadoras sencillas somos como dice mi esposo unas una tecnología súper hiper avanzada ¿no? entonces decir que la naturopatía hoy en día que gracias de verdad que es una profesión que me llena de satisfacción no solamente es como que tú vas al trabajo y te cansas te aburres es grato esperar un gracias un me pasó el dolor con algo tan sencillo como muchas veces escuchándolos muchas veces abrazándolos porque así nos parezca una locura es parte de dar de dar para recibir el naturópata pienso yo al menos eso es lo que he entendido de todos los naturópatas antiguos es una carrera sencilla pero obviamente tiene que estar basada en principios científicos porque todo todo lo que se puede probar ¿no? se puede probar la medicina tradicional china por ejemplo dice que no hay enfermos sino solo enfermedades desequilibrios ¿no? en todos los niveles ¿cuál es nuestro primer alimento uno se levanta y debe dar obviamente gracias y el primer alimento es el oxígeno muchas veces no tomamos en cuenta algo tan sencillo y gratuito ¿no? y bueno eso me gustaría que sigamos ¿no? nuestra pasión porque esto realmente es una pasión creo que cada uno de nosotros claro Manuel habla de la parte un poco que nos va a sustentar ¿no? en la parte legal pero creo que todo naturópata tiene que vivir esa pasión ¿no? tiene que educar tiene que 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 prevenir a la persona no solamente es cuestión de curar o sanar ¿no? curar y sanar son dos cosas muy distintas sanar muchas veces sanar esa parte que no llega que ni siquiera nos damos cuenta que ni siquiera nos hemos podido entender nosotros mismos y bueno eso sería hablar mucho ampliar mucho pero esperemos que en alguna oportunidad podernos encontrar y y debatir todos estos puntos de vista realmente me da mucha mucho gusto estar con ustedes en esta participación bueno comentaré más podríamos llevando más tiempo pero hemos pasado de la hora ya es apasionante nos seguir hablando preparando y sacando ideas concretas y sobre todo aclarando ideas y conceptos que son importantes la idea el concepto y el término a partir de ahí nos entendemos todos y después la pasión nuestro código de ontología siempre pone que el naturopa tiene que vivir aquello que piensa y va a la práctica y a veces es complicado a veces es muy complicado porque somos humanos demasiado humanos en el cianiche por lo tanto es complicado aunque es el ideal que todo naturopata viva en primera persona transforme el contenido de toda la vida la forma con el contenido digo una cosa y hago otra pero bueno esa es la tendencia porque somos humanos demasiado humanos todavía cuidado y está la parte humana y cuando sale la parte humana nos volvemos loco ¿de acuerdo? y ni naturopatía ni espíritu ni nada si no nos volvemos locos se nos olvida todo lo que hemos aprendido cuando nos entra esa cosa por ahí rara ¿por qué? porque somos humanos demasiado humanos y eso hay que entenderlo y así evitaremos los cabreos y los malos entendidos que tienes delante porque somos humanos y los humanos somos lo que somos ¿de acuerdo? pero que seguimos adelante con las ideas cada vez más claras y aclarando mucho más las ideas también ¿de acuerdo? y si aclaramos las ideas transmitimos mejor el mensaje de lo que queremos de lo que somos y de lo que hacemos y eso es diríamos estamos dentro de ese proceso que es importante que se llama la ciencia naturopática y la nomenclatura y la nomenclatura y la casonomía le ponemos énfasis en María José porque es clave y fundamental para transmitir a la sociedad a los políticos y a nuestros colegas de otras ciencias de la salud que hemos visto en la ponencia que estamos dando esta mañana que se ve la ciencia de la salud medicina farmacia odontología no son ni tradicionales ni son orientales ni son del pueblo norte son profesionales y eso es importante porque el mensaje que transmitimos tiene que ser claro y contundente y claro y contundente nos entienden perfectamente y por desgracia hay que entenderse con los políticos queramos o no hay que hacerlo así que estamos en ello bueno Nicole yo creo que nos despedimos ya ¿no? Sí por supuesto nos despedimos ya que ya llevamos mucho tiempo y tampoco hay que cansar el personal así que pues nada buenas noches a todos muchas gracias por vuestra participación encantada de estar aquí con estos pedazos de profesionales y de todo el mundo así que feliz tarde feliz noche hasta luego muchas gracias adiós hasta luego saludos gracias